Año con año pobladores de Tusclachicos Chiapas, se unen para adornar las calles con alfombras hechas con ancerrín y pétalos de flores, donde cada 2 de febrero de cada año celebran a Santa María de Candelaria y se reúnen para rendir culto, con estas obras artesanales en honor a la Santa Patrona, considerando como el único municipio de Soconusco que realiza estas actividades. Adornar donde va a pasar la Virgen de Candelaria. Vienen con mucho amor a hacer las alfombras. Esto ya lleva un buen tiempo, como unos 15 años de que se está haciendo. Más que nada es una devoción que nos trajo un sacerdote de Puebla, el Padre Euclid. Él vino y nos vino a enseñar a hacer estas cosas. Y ya nosotros nos quedamos haciéndolo. Sí es un trabajo arduo, es como te dijera, estar de acuerdo con todos y poderlo hacer en familia. Todas las partecitas que ves son familias las que van haciendo sus tapetes, su alfombra. Pero sí ya lleva 15 años de estar con esta tradición. El catolicismo representa un pasaje bíblico de la presentación del niño Jesús en el Templo de Jursalén, que en diferentes partes de México y del mundo es motivo de fiesta. En particular, en este rincón de Chiapas... ¡Viva la Secretaría! ¡Viva la Secretaría! ¡Viva los vecinos de Pálico! ¡Viva! Cual universities Cualpeuten 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 También ¡Vamos! Todo el pueblo, todos los vecinos, las comunidades, Mazatán y todos vienen a celebrar este día que es la Candelaria. Yo tengo hoy cumpliendo 39 años que estoy cumpliendo esta tradición. Yo soy del estado de Yucatán. Yo tengo 39 años de estar acá en Tustachico que me recorrió con mucho amor. Hay devoción, hay cariño por el pueblo, por las tradiciones. ¡Viva la vida de la realidad! ¡Viva la vida de la realidad! ¡Viva la vida de la realidad! Se conozco para el mundo, noticia de Chiapas, Edgar Moreno.